El jefe de Estado ratificó el apoyo de Colombia a la decisión tomada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, de intervenir en el conflicto en Libia para proteger a los ciudadanos de ese país. Colombia siempre va a apoyar las posiciones que defiendan la libertad, que defiendan la democracia y que defiendan los derechos humanos. Y esto es algo que nos enorgullece como colombianos. Por otra parte, reiteró la importancia dentro de la estructura de las FARC de alias Oliver Solarte, abatido el lunes pasado por las Fuerzas Armadas en una operación que se desarrolló en Putumayo. Así lo demostraron varios correos electrónicos encontrados en los computadores de jefes guerrilleros dados de baja. Él manejaba todo el narcotráfico, todo el tráfico de armas del bloque sur. Hemos ratificado el golpe tan duro que las Fuerzas Armadas le dieron a las FARC con la baja de este bandido. Finalmente afirmó que el Gobierno Nacional será responsable con las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso de la República para adelantar la reestructuración del Estado. Aquí no va a haber ninguna masacre laboral, ni mucho menos. No se están haciendo esas reformas con criterio fiscalista, con criterio de ahorrar recursos. Se está haciendo con el criterio de modernizar el aparato del Estado.